Música Estamos aquí esperando a que le acaben de cortar el pelo a maíz Estamos en Luis Moya Pero sí, ella está casi terminada Y estoy todo peinando, man No se hagan tan calor Honestamente, no es tan caliente como Texas Como, no se siente, como... El calor es hermoso, pero... Man... Anaís y... And my uh... My in-laws were telling me, hey, put on my hat, cause you're gonna get burnt, you're gonna get burnt I was like, fuck that, it's beautiful weather, man It's not even hot After two hours, man, I went to the restroom My whole face was fucking red Pretty bad Y'all can see Jaden back there He's watching Coco He loves that movie Ya nada más estamos esperando que salga para... Para arrancarnos El día de hoy vamos a ir para las Milpas Barras de... De uva We're gonna go check it out One, two, three... ... We're gonna go check it out Jaden 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 Wow Are you hungry? Are you hungry buddy? That's Yagualica That's Yagualica That's Yagualica They're like a pozo There's a pozo This is a bicycle When it rains When it rains The water The water The water This is Neyuka Yagualica That's Yagualica He left behind Turn left onto Calle Ramon Corona streaming Esperembre Your Who Wantw Alan To discover your channel And понять Of 네 close ulated 調 Música No sabe ni qué Vindade la cámara Diga, salud a la cámara Diga, salud a la cámara Diga, salud a la cámara Diga, ¿qué pasa? ¿Algo está pasando? ¿Te gusta los Peques de Green Bay? ¿Te gusta los Peques de Green Bay? Sí ¿Otra vez viejito? Ya sacaste esa ya sabes que aguanta la cámara ¿Qué está comiendo el primo? Un lotito, mire Pobre viejito Pobre viejito Pobre muchachito ¿Tú qué estás comiendo? ¿Quieres ver? ¡Yum! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Ten! ¡Oh! Bien grande, bien alto Nomás que allí está muy seco Allí no es las plantas batallo para que den No, estamos en párdenas Sí, todo está, es tierra árida Sí, está bonito ¿Están las cocineras? Aquí haciendo los pelotes ¡Mmm! 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 ¿Cómo andas, ma? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Mmm! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.